Hoy termina el tiempo de cuaresma. Arrancan, por tanto, los días principales de la Semana Santa y cientos de fieles se lanzan a las calles de toda España para acompañar esas procesiones que recorren las calles de pueblos y ciudades. Tenemos el gusto de recibir hoy al padre Ángel Luis Miralles, nuevo asistente eclesiástico de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Madrid. Ángel Luis, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Hoy termina la cuaresma, como decíamos, ese tiempo en el que nos preparamos para vivir la Pascua. Un tiempo de conversión, de reconciliación. ¿Qué balance podemos hacer de esta cuaresma que hemos vivido, que es un poco especial por encontrarse dentro de este año de la misericordia que ha convocado el Santo Padre? Claro, muy especial. Y me consta que ha habido una afluencia muy importante a los templos jubilares de muchos fieles, muchos grupos. Los colegios, por ejemplo, se han preocupado mucho en potenciar las visitas a los templos jubilares con todo lo que conlleva esas visitas, de animar a las gentes a convertirse. Por ejemplo, hace poquito participaron en una peregrinación las enfermas del cotolengo, con las religiosas, a la catedral, una peregrinación a la catedral. Y fue muy hermoso, presidido por el arzobispo. Luego, las enfermas quisieron de esta forma participar en este año jubilar. Luego, también se puede constatar que hay una mayor participación en el sacramento de la penitencia. Yo creo que todo este año jubilar se va a caracterizar especialmente por eso, por la participación de muchas personas que no tenían esa costumbre, podríamos decir, de frecuentar la confesión, pues de esta forma se van a sentir muy animados. Luego, también el tema de las obras de misericordia, que por desgracia habían caído un poco en el olvido. Preguntabas a alguien cuáles son las obras de misericordia y mucha gente, muchos católicos, habían olvidado la relación de las obras de misericordia corporales y espirituales. Y este año, o este tiempo de cuaresma especialmente, pues ha sido un tiempo de repasar, de considerar que debemos de vivir esas obras de misericordia intensamente, sí. Está claro, que ha invitado este año de la misericordia, ha invitado y ha ayudado a vivir esa cuaresma. El año de la misericordia que ha convocado el Papa nos deja también por delante unos días de Semana Santa. Mañana comienza el triduo, jueves, viernes y sábado, y después damos comienzo a la Pascua. ¿Cómo podemos vivir este tiempo de Semana Santa, estos días del triduo? Pues es dejar entrar a Dios en nuestras vidas, ¿no? Como decía el Papa, pues revivir los acontecimientos de la pasión y de la resurrección del Señor en clave personal. Lo decía el Domingo de Ramos, en la homilía del Domingo de Ramos, así claramente lo expresaba el Papa. Y yo creo que eso, la Semana Santa es abrir nuestras vidas a Jesús. Y nosotros hacer el esfuerzo por revivir esos acontecimientos, pues así, personalmente, haciendo vida a la pasión de Jesús, la resurrección de nuestro Señor, la Eucaristía, claro. Yo creo que esa es la clave, sí. Y hacernos fuertes, ¿no? Como decía don Carlos también el Domingo de Ramos, que no dejemos que nos roben a Dios de nuestra vida. Oye, el pasado domingo celebramos el Domingo de Ramos, la lluvia dio una pequeña tregua a muchas procesiones. Vimos salir de la Almudena a la Borriquita, procesionaron también los estudiantes. Háblame de esas hermandades. Entonces, esas hermandades y cofradías, su devoción, sus miembros, la pasión con la que viven estos días, ¿cómo son las hermandades y las cofradías de Madrid? Mira, pues las hermandades son una joya más de nuestra diócesis. O sea, que tienen un valor muy importante y son muy de considerar en nuestra diócesis por la cantidad de personas que participan en ellas. Y tengo que decir que el cardenal Rouco se preocupó muchísimo en fomentar esta vida de las hermandades, esta participación de las hermandades en la vida de la diócesis. Y veo que el arzobispo don Carlos Osoro sigue en esa línea y que pone mucho interés. Estos días me consta que va a participar en muchas de las procesiones, de alguna forma se va a hacer presente en Medinaceli, en todas las procesiones. Medinaceli digo porque es la más concurrida y creo que ahí la participación suya va a ser más intensa porque, claro, es más populosa y más grande, claro. Entonces, cada vez hay más hermandades en Madrid, o sea, que es una sorpresa también. Yo, como has dicho, llevo muy poco tiempo en este cargo, en este encargo del arzobispo y me consta que están creciendo el número de hermandades, el número de hermanos, pues es una sorpresa eso, que como la gente joven se siente llamada a participar en estos encuentros con el Señor y con la Virgen, que son las hermandades. Y, vamos, me atrevo también a decir que es una forma de hacer ese lío del que hablaba el Santo Padre desde el comienzo de su pontificado, que hay que hacer lío. Pues las hermandades son unas de las que hacen mucho lío. Estos días lo vamos a comprobar en Madrid, por las calles de Madrid, el lío que se organiza. Y un lío muy evangélico y muy edificante, yo creo, para muchas personas. Creo que eso es muy bonito, ¿no, Ángel Luis? Porque ya no es solo que haya nuevos miembros en hermandades y cofradías, sino que también es algo que se vive mucho dentro de las familias y hay pasos generacionales, empiezan nuevas generaciones también, para orgullo de abuelos y de padres. Sí, sí, sí. Eso es muy corriente, que son familias casi completas las que participan en la hermandad y cómo heredan de unos a otros la devoción, el fervor y participación en estas manifestaciones de fe tan preciosas que son las procesiones. Ahora les vemos, pero trabajan todo el año. Todo el año. Todo el año. Es una forma muy ordenada de trabajar, por cierto, que es otra cosa que me ha sorprendido, ¿no? Como hay campos, áreas en las hermandades que tienen que ir cubriendo durante el año. Por ejemplo, el área de caridad, que eso es algo desconocido, muy desconocido en las hermandades, porque alguna vez me dicen, diles que no gasten tanto en mantos y menos en candelabros y tal. Y resulta que las hermandades, claro, que no diga tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, ¿no? Y entonces, pues me consta también que hay una labor social muy importante. Ya no solo entre ellos, o sea, entre los mismos miembros de la hermandad que se preocupan unos de otros de que tengan sus necesidades primarias cubiertas, sino hacia afuera. Vuelvo otra vez a referirme al cotolengo. Pues en el cotolengo hay una conexión con una de las hermandades que yo soy conciliario y les ayudan y les llevan cosas y les visitan, etc. Y bueno, y así sucede en casi todas las hermandades. Yo creo que en todas hay una labor social muy importante. Luego una labor social, además de una labor social, perdón, hay una labor de formación, que también a veces se comenta, ¿no? Es que no saben lo que hacen o no saben por qué van detrás de una imagen. Y yo sé que sí que lo saben porque hay una labor de formación, una labor de formación doctrinal, de formación espiritual. Y este año, pues con motivo de esta preparación del proyecto pastoral que está llevando a cabo el arzobispo, el plan de evangelización, pues las hermandades se han preocupado de formar grupos para desarrollar este plan de evangelización que pide el señor arzobispo. O sea que luego a través de las páginas web, que son extraordinarias, la verdad, en general, pues difunden muchísimo el magisterio del papa, el magisterio del obispo. Yo les animo a que entren en las páginas web de las hermandades y esta sorpresa... Además que tú cuando los ves esos días de Semana Santa, hay muchos de ellos llorando y el fervor y la devoción que tienen, eso no sale porque es Jueves Santo. No, claro. Eso hay algo detrás que les acompaña todo el año. O cuando no pueden sacar su imagen por la lluvia. O el otro día la borriquita iba cubierta de plásticos, por si acaso, pero ellos sacaron la borriquita. Sí, llovió un rato, durante un rato llovió y con mucha tristeza, pero luego después se arregló la tarde y pudieron seguir procesionando. Y luego casi todas las hermandades son sacramentales. Eso quiere decir que se preocupan muy especialmente de cuidar la devoción a la Eucaristía y la participación en la Eucaristía y la adoración al Santísimo. Y eso es una riqueza y es un tesoro también que haya este movimiento dentro de la Iglesia. Oye, Ángel Luis, qué bonita labor tienes por delante. Sí, sí, sí. Acabas de ser nombrado el pasado mes de diciembre asistente eclesiástico de hermandades y cofradías del Archidiocesis de Madrid. ¿Cómo te han recibido las hermandades y las cofradías y cómo afrontas este cargo? Pues mira, me han recibido fenomenal. O sea, mejor imposible. Desde luego, lo dejó todo muy preparado don Francisco Martínez, que es mi antecesor, podríamos decir, que hizo una labor extraordinaria durante muchos años y bueno, pues hay una unión muy estrecha, sobre todo entre las hermandades penitenciales del centro de Madrid. Ya sabes que el cargo es de todas las hermandades, no solo penitenciales, sino también de Gloria, que llamamos asesor de todas esas hermandades. Pero bueno, el caso es que especialmente estas del centro de Madrid, pues tienen una vida muy estrecha de comunión, de preparación, de cosas, etc. Y entonces, bueno, la recepción, extraordinaria. Porque además, pues como sabes, yo soy párroco de la colegiata de San Isidro y ahí tengo dos hermandades bastante grandes y bueno, pues ellos me han ayudado muchísimo a integrarme en las demás hermandades. Ya los años que llevo en la colegiata ya son tres años, para cuatro, pues he participado en muchos actos, encuentros, pregones, etc. Y ya tengo una relación bastante estrecha con ellos. Y bueno, pues lo afronto con mucha ilusión porque me encanta todo este mundo, que ha sido un descubrimiento, porque yo nunca he estado integrado en este ambiente. En cambio, pues he descubierto que es un filón maravilloso en la iglesia que hay que aprovechar y entonces, pues lo vivo con mucha ilusión, con mucha alegría. Y bueno, yo creo que dará frutos por la misericordia de Dios, que es bueno y nos usa para cosas. Hay tantas maneras de evangelizar, ¿verdad, padre? Sí, gracias a Dios. Imagino además que los sacerdotes juegan un papel muy importante, ¿no?, acompañado a estas hermandades y a estas cofradías que acogen en sus templos todo el año. ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Cómo trabaja un sacerdote con estas personas? Pues mira, las hermandades desde luego tienen una dependencia muy fuerte de los sacerdotes. O sea, no son grupos que funcionen así al margen del ministerio de los sacerdotes, sino que le necesitan, primero porque hay unos cultos que requieren la presencia del sacerdote y luego porque, vamos, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, son muy jerárquicos en el buen sentido. O sea, que saben quién es el sacerdote y el ministerio que tiene que llevar a cabo el sacerdote y cómo lo tiene que llevar. Entonces, ellos le piden al sacerdote esa atención pastoral. Son muy afectuosos, muy cariñosos con los sacerdotes y, bueno, pues yo creo que el sacerdote que se presta a trabajar con ellos pues se siente muy a gusto y muy confortado porque ve que hay una respuesta, que hay una obediencia, también en el buen sentido, no una sumisión así absurda e infantil, sino una obediencia sensata, una obediencia al magisterio, a la doctrina, a lo que la Iglesia quiere de los cristianos. Y, bueno, yo creo que se sienten muy a gusto y que cuidan los sacerdotes en general en las parroquias. Yo veo que cuidan sus hermandades porque ven que es algo que se tiene que potenciar y que da muchos frutos. Luis, ¿alguna recomendación para vivir la Pascua? Pues mira, yo la recomendación, vuelvo a lo que comentábamos al principio, que se trata de abrir la vida a Jesús, a Cristo, y en clave personal, como decía el Papa, pues vivir estos acontecimientos y la forma más concreta de vivir eso, pues yo recomiendo una buena confesión. Vamos a aprovechar que estamos en el año de la misericordia y que empieza la Semana Santa para hacer esa confesión. Y así se abre uno a Cristo totalmente, porque cuando uno se confiesa le pone la vida en sus manos y le dice, señor, aquí estoy, que no soy nada y tú puedes todo. Y entonces, pues la mejor Semana Santa, la que uno vive bien confesado, la verdad. Pues para que ustedes no se pierdan nada, un año más el Departamento de Internet del Arzobispo de Madrid edita, edita su folleto donde, bueno, pues se pueden consultar todas las celebraciones litúrgicas de estos días, las procesiones de Madrid, horarios de todas las parroquias de Madrid con las diferentes celebraciones de la Catedral de la Almudena, que es un trabajo que también lleva... Les cuesta hacerlo, confirmar cada horario, cada todos en colaboración con todos los párrocos. Y aquí lo tienen. Además, se van a repartir, creo que son 35.000 ejemplares, se pueden recoger en la Catedral de la Almudena, en los templos que tienen gran afluencia también, en oficinas de turismo de la Comunidad de Madrid, y también se puede consultar por página web, la pueden ver ustedes ahí en pantalla, creo que es, www.semanasanta.archimadrid.com. ¿Con esto no hay excusa? Claro, está muy claro. Ángel Luis, gracias por acompañarnos. Gracias, Irene. Gracias.